¡Esta pequeña maniobra nos va a costar 51 años! ¡Esta pequeña maniobra nos va a costar 51 años! Los sueños nos parecen reales mientras los tenemos, pero solo cuando nos despertamos nos damos cuenta de que hay algo que no cuadra. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!